¡Tres, dos, uno! ¡Ey, amigos! ¡Llegó el momento! ¡Todos en este juego! ¡Nos vamos! ¡Para adentro! ¡Hay que la dos! ¡Para adentro! ¿Saben? ¡Vamos a hacer ruido! ¡Con tus mejores amigos! ¡Un día! ¡Nos vamos para adentro! ¡Con tus héroes! ¡Vamos allá! ¡Y hasta con los villanos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Puedes ir con quien tú quieras! ¡Con él! ¡Sea como sea! ¡Vamos! ¡Vale adentro! ¡Este otoño lánzate a por lo más nuevo! ¡De todo lo que más te gusta! ¡Y tú también te vienes!